El hermano Darwin El hermano Darwin Pienso que me dejo Y la taza dice que tengo usted Para que pruebe bien Un cafecito caliente Muy bien Vamos también al hermano Darwin A colaborar también para ayuda del ministerio ¿quién dice amén? dos cosas que se vayan a la casa que dijo Dani ¿qué es la renovación carismática? ¿qué es lo que dijo que era? una fuente de gracia dentro de la iglesia natural y lo otro que dijo es el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la renovación carismática? que el hombre tenga un encuentro personal con Jesús a través del Espíritu Santo ese es el objetivo principal de la renovación carismática sé que está la cosa bien clara, ¿eh? somos carismáticos, los locos, los locos somos buenos católicos católicos con una experiencia espiritual de un encuentro personal con Jesús a través del Espíritu Santo amén, amén, recordarle que el 29 de octubre estará con nosotros Sao Hidalgo 14 y 15 el hermano Salvador y el día 8 estará con nosotros también el hermano Enrique Félix gracias a todos ustedes por venir nos vamos a esperar la próxima semana ay, el hermano está desesperado del barco entonces por poco que todavía caben más personas en el barco el día 13 día 13 ya no hay tique ya no hay tique a usted a usted a usted a usted porque hay que comprar lotica tienda que pena vamos a tener que hacer otro viajito al barco ¿está bien? bueno, amén, amén vamos a tener que hacer otro viaje al barco muy bien este tratan de traer una persona más la próxima semana así que ya hay un poco de calor este un poco incómodo salir pero si ustedes se dan cuenta aquí hemos hecho un ambiente fresco amén amén muy bien tenemos un refugio al final donde ustedes se van a poder tomar algo este saludable si usted tiene problemas de diabetes no se preocupe que esto es saludable todo lo que hay aquí y además el Señor ya ha bendecido todo esto amén amén vamos a ponerme en pie para pedir al Señor su santa protección muy bien vamos a pedirle a todos a todos aquí atención por favor inclina tu cabeza